¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Bayron y soy un ecuatoriano en Japón. El día de hoy quisiera hablar y continuar con un par de temas que he dejado como que de lado estos últimos días. La verdad me he tenido ganas de hacer un vlog. Y más que todo porque no tengo al alcance una computadora potente o al menos un poco decente para poder editar los videos. Entonces lo que yo hago es hacer pequeños clips y subirlos a YouTube y después editar con el editor de videos de YouTube y eso toma tiempo. Y la edición es bastante básica así que no puedo tomarme el tiempo para editar los videos porque una, no tengo una computadora potente. Y dos, este, me requiere tiempo que no tengo. Y bueno, entonces quisiera empezar con el tema de hoy. El día sábado, el día sábado, este, el 10 de octubre fui al evento del Rainbow Festa. No les mostré mucho porque solamente era como que un, era en el parque y había bastantes como que estantes de, de, de comida o de organizaciones que apoyan a la, a la unión LGBT. Y más que todo lo, lo que se podía ver o lo importante era lo que estaba pasando en la, en el escenario. Entonces grabé un poco de eso. Y subiré el video pronto, si no está subido ya, pero lo subiré pronto. Y este, bueno, fue un evento bastante interesante. Ese mismo día salí con unos amigos y bueno, surgió la conversación. Y este, bueno, la verdad tengo que decir que en, yo no, yo no sé qué tan grande sea la, la comunidad japonesa dentro de Ecuador. Y no sé qué tan grande sea la comunidad ecuatoriana dentro de, dentro de Japón. Pero ciertamente creo yo personalmente, y esta es mi opinión, y es que será una comunidad así bastante pequeña. Ah, ¿qué será que se van de excursión o algo? Pero bueno, ah, el caso es que, eh, creo yo personalmente que es una, 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 una cantidad de miembros en la comunidad bastante pequeña. Y por ser así, pues, eh, no he visto, por ejemplo en Ecuador, yo no he visto muchos japoneses. Y aquí en Japón, obviamente no, he visto muchos ecuatorianos. Y me puse a conversar con un compañero acerca de eso, ¿qué es lo que piensa? Porque cree, o sea, yo le conversé que no, he visto pues muchos japoneses de ahí en Ecuador. Y me comenta que, eh, él cree que uno de los, que varios, que existen varios factores para que no exista como que muchos japoneses. Primero, como que la distancia, o sea, es, este, estamos como a 14 horas de diferencia, así que, este, sí, sí es bastante lejos. Y bueno, los japoneses no quieren tomarse la molestia de viajar específicamente a Ecuador, pudiendo ir a lugares mejores, como ir a Argentina, ir a Chile, Brasil, incluso a México. Entonces, este, siendo así bastante, en unas ciudades bastante conocidas y países bastante populares, pues, podrían tomarse la molestia de ir a Sudamérica. Pero en Ecuador, mmm, algunos ni siquiera saben dónde estamos, así que no nos sorprende. Otro de los factores que influyen en que, bueno, no haya muchos, la comunidad japonesa no sea muy grande en Ecuador, creo que sería el hecho de la educación que reciben. También mi amigo mencionó eso, mi amigo japonés, me dice que la información que reciben aquí, o sea, no es tan, eh, eh, precisa, no es adecuada, no es suficiente. Y usualmente recibes bastante información de otros países bastante populares, como es el caso de España, el caso de España, el caso de Colombia, el caso de México, de Perú incluso. Pero, dentro de, digamos, los libros de texto y todo lo demás, pues, no, no hay mucho, no, Ecuador no sobresale en, en ese tipo de aspectos. Ah, qué más. Entonces, por eso, la educación que reciben, este, mi amigo me comentaba que usualmente en las escuelas, usualmente en las escuelas o, eh, en los colegios, o sea, conocen lo que es Galápagos por cuestiones de currículum. Porque tiene que mencionar Galápagos, ya que, ya saben, la línea de Ecuador, eh, atraviesa, bueno, Ecuador, pero atraviesa también Galápagos. Y por cuestiones de evolución, porque como tienen que darles, o hablarles, darles clases de Charles Darwin, o de la teoría evolucionista, y mencionar a Charles Darwin, tiene que mencionar, obviamente, a Galápagos. Porque Charles Darwin fue a parar a Galápagos y ahí encontró los animales, eh, endémicos de Galápagos y los estudió y todo lo demás. Entonces, creo yo que, creo yo que solo por eso, este, mencionan a Galápagos y mencionan así más o menos que pertenece a Ecuador. Pero no mencionan mucho al Ecuador continental, más que todo conocen a Ecuador por Galápagos, si es que lo conocen. Bueno, y otro, así, de los temas, este, así que, yo sí creo que es bastante, así, más fuerte, más fuerte, no sé, no estoy diciendo en un orden específico. Es que, los medios no ayudan. Mi amigo japonés dice que los japoneses tienen miedo de bajarse acá, sí, de bajarse, porque Japón está arriba en el mapa. Tienen miedo de bajarse acá a Sudamérica, porque, bueno, de bajarse a Sudamérica porque tienen miedo. Los medios de comunicación no ayudan mucho, como que el turismo de Ecuador y, bueno, para otros países sí, pero específicamente de Ecuador creo que no ayudan mucho, no lo sé. Pero el caso es que los medios aquí usualmente mencionan las malas noticias que suceden en Latinoamérica. Asesinatos, contrabando, armas, droga y esas cosas así. Entonces, los japoneses se ven expuestos a ese tipo de noticias en la televisión. Y eso, pues, no ayuda al turismo para Latinoamérica. Siempre resaltan ese tipo de malas noticias. Por ejemplo, para México las drogas, de Colombia las drogas, los robos, los matanzas y todo eso. Entonces, no ayuda mucho como que para el turismo y los japoneses están cagados de miedo. Entonces, por eso es otra de las razones por las que no bajan a Latinoamérica. No me sorprende, la verdad. Por otra parte, en Ecuador, bueno, no en Ecuador, sino que tal vez la comunidad ecuatoriana no sea tan grande aquí por las mismas razones, la distancia, la educación y los medios. Pero por el lado de los medios creo que es un poco diferente, ya que no es que muestren lo malo de Japón, sino que muestran lo extraño de Japón. Y también muestran que Japón es el país perfecto y que lo demás, lo cual discrepo. Todavía no me ha pasado nada malo, pero es una maravilla del país, pero sí hasta cierto punto. Y es súper mejor que Ecuador, cierto es, pero también tiene sus lados negativos. Unrested tiene muchísimos videos que habla sobre eso, sobre el suicidio por el trabajo, suicidios por bullying y esas cosas. El lado oscuro de Japón. Es un canal muy bueno, que recomiendo que lo vean, publicidad gratis. Pero el man está en inglés, entonces, eso. Entonces, esos creo que son los factores más importantes que influyen a que la comunidad japonesa no sea tan grande en Ecuador. Y tiene sentido que los japoneses vivan en el norte de Quito. No sé si te has fijado que los pocos japoneses que yo he visto esporádicamente están por ese sector del norte, del CCI, del Kicentro, del norte, y viven ahí porque es bastante parecido a la ciudad, a las ciudades aquí, a las ciudades más o menos grandes aquí en Japón. Dice tu Osaka, Dotonbori o incluso Tokio. No tanto así, pero es un sector comercial y bastante tranquilo y ciertamente mucho menos peligroso que el sur de Quito. O sea, dudo muchísimo que haya un japonés que se arreche a vivir allá en el sur de Quito. Pues sería bastante como que un sobreviviente o algo así porque, aparte de ser extranjero y todo lo demás, si a mí incluso me da miedo ir ahí al sur porque o sea, no me gusta, es horrible ir al sur de Quito, pues no se diga un extranjero y así. Estoy hablando de japoneses, tal vez sí haya chinas en el sur y hay bastantes chifas en el sur de Quito, si no hay que negarlo, pero japoneses, pues no lo creo. Los pocos japoneses que he visto viven alrededor del norte de Quito, por el Kicentro, más arriba, por todos esos complejos de edificios y así. Y eso. Este, ¿qué más? Entonces, con ese tema, este, sí quisiera aprovechar para seguir hablando un poco más de otros temas que tengo aquí pendientes. Espérate. Ah, por cierto, hoy es día festivo, no sé exactamente qué se celebra, pero hoy es día festivo, así que las calles están muy vacías y el Komatsu, que es la fábrica, la fábrica por la que siempre paso y está a mi izquierda, este, está cerrada, porque hoy es día festivo. Excepto para los de Kansai Gaidai, somos estudiantes, entonces el personal administrativo y los estudiantes, y hay profesores, sí tenemos clases. Somos un programa aparte, así que no tenemos muchas vacaciones. Hay muchas fechas festivas en este semestre, como eso de la Silver Week y todo lo demás, pero todos esos días festivos son días festivos solo para japoneses. Entonces, nosotros tenemos clases, entonces, es una pena. La verdad no me siento obligado o no, 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 no quiero decir que me siento muy incómodo diciendo que voy a clases porque da gusto ir a clases, a veces, pero si fuera en Ecuador sí estuviera cabreado diciendo ¿Qué? Pero no es día 9 de octubre y no sé qué, que cómo van a hacer clases. Pues sí, ciertamente es la, bueno, es mi, es nuestra naturaleza y como ecuatoriana, pues, aunque no me guste admitirlo, sí, me gusta, además relajo el chance cuando, cuando veo que es algo injusto o algo así. Ya, bueno, saludemos a ver qué pasa. Bueno, hablando, hablando de, hablando de, del sur y del norte y de, bueno, de países desarrollados, y esas cosas, este, me gustaría cubrir dos temas más aquí, y es que, otra de las preguntas que me hizo mi primo en un, en su, en el hangout que hicimos hace tiempo es que, qué onda que si es que aquí las cosas son caras o son más baratas, sí o no. Bueno, ese es un tema que bastantes personas topan y la verdad yo no soy experto para responderles eso, si es que es caro, si es que es barato, porque eso mucho depende de, de cuánto dinero ganes, si es que estás trabajando aquí, de cuánto sea la tasa de cambio de dólares a yenes, a yenes japoneses, o, bueno, tu mensualidad aquí en Japón, si es que trabajas, ya lo dije, y depende de cuánto gastes, entonces, no soy experto porque yo tengo apoyo económico de la universidad, así que no puedo decir si es que es caro o barato. Usualmente, usualmente, este, para transformar de yenes a dólares, divides para 100 o le quitas dos ceros, entonces, 100 yenes es un dólar, 500 yenes son 5 dólares, aproximadamente así. Entonces, este, usualmente, bueno, aquí en la cafetería es muy difícil comerse más de mil yenes, por ejemplo, en tu almuerzo o algo así, es muy difícil comerse más de mil yenes, porque estarías comiéndote como 10 dólares, pero, es, bueno, es difícil, pero, o sea, no es imposible, entonces, cualquier rato así te puede llegar a estar comiendo 10 dólares, 11 dólares, este, en un simple helado, o en un simple plato, así que, bueno, que te puede llenar, sí, por ese rato, pero, bueno. Entonces, si es que es caro o no, hay muchísimos youtubers que hablan sobre el tema, entonces, este, creo que, depende muchísimo, es, es bastante subjetivo. Las cosas aquí tienden a ser más caras si es que transformas directamente a, de, de yenes a dólares, entonces, por ejemplo, 500 yenes te estás comiendo un plato de arroz con pollo, a, son como 500 yenes, 480 yenes el plato grande, entonces, como, directamente transformando a dólares te viene a la cabeza, ¿cómo? ¿5 dólares? ¿esto? ¿y solo esto? Porque solamente te viene el, el, el plato con el arroz y el pollo, o sea, no te viene ni cola ni nada, y, o sea, se ve pequeño, pero en verdad se llena, o sea, se llena, o sea, que, ya me acostumbré a las raciones de aquí, de, de Japón, pero, o sea, en verdad se, se ve pequeño, se llena, pero, si transformas directamente, si te, se te viene a la cabeza que es caro, porque estoy dando solo un plato con arroz y pollo, y 5 dólares, o sea, eso, eso en Ecuador, ya estarían pegando el grito al cielo, que, con 2.50 me pego el almuerzo, sopa, seco y jugo, y, y postre que se lleven a los lugares, de las señitas de los mercados, así, en cambio aquí 5 dólares un plato de comida, más o menos el tamaño, mmm, de tu, de tu mano, un poquito más grande, pues, algunas personas si se quejarían y dirán que es caro, por otra parte, digamos, yo por mi parte os asiento que es, no tan barato, pero os asiento que es un poco más barato por el tipo de moneda que se maneja aquí, entonces, por ejemplo, nosotros ya en los 5 dólares, ya es un billete, entonces ya tenemos la idea de que es una cantidad grande, 5 dólares, pero aquí 5 dólares son una monedita así, chiquitita, de 500 yenes, que es bastante, así, normal, lo, 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 la, o sea, aquí, eh, el dólar, en Ecuador el dólar ya es una cantidad bastante grande, porque viene en billete y en moneda, pero aquí la cantidad como que más moderada son los 1.000 yenes, que ya es un billete, entonces ahí es como que la base, así, entonces, aquí las monedas de 100 yenes son siempre, o sea, monedas de 100 yenes, y son los más populares, eso abunda, y todo cuesta al menos más de 100 yenes, o sea, más de un dólar, entonces, unas máquinas expendedoras, las bebidas cuestan 160, o sea, un dólar 60, 160, no pasan de los 200, pero 160, 130, 140 yenes, dependiendo de la bebida que quieras de una máquina expendedora, entonces, es bastante normal, y al final te terminas acostumbrando a ver esos precios, porque aquí los precios son como que 100, wow, dólar, 500, wow, 500, o sea, nosotros no manejamos cantidades tan grandes en Ecuador de números, cantidades tan grandes de números en Ecuador, pero aquí es bastante normal, así que por ese lado lo veo como que barato, pero solamente es mi impresión, no, no estoy seguro, entonces, por ejemplo, Leo de Japanistic, explica muy bien el tema, que si es que es caro, si es que se gana más y todo eso, entonces, les recomiendo sus videos, porque él como que trabaja y tiene experiencia en el tema, entonces, yo como estudiante, pues no puedo explicar muy bien, y explicar muy bien el tema de que si es caro aquí en Japón o no, bueno, me estoy aproximando a mi destino, no avance a cubrir los temas de que tenía que cubrir, así que bueno, haré otro video, pues, otro día que tenga ganas. Muchas gracias por seguirme, y voy a empezar mi despedida, ya sabes, el típico sponsor, si te gustó, dale like, suscríbete, comparte, que no sé qué, no tengo Facebook, tengo Google Plus, entonces, le dejaré por ahí el link, si tienes preguntas, sugerencias, comentarios, cualquier cosa, pues déjalo en los comentarios, y trataré de responder lo más rápido posible, ¿ok? Muchas gracias otra vez por acompañarme en mi trayecto hacia la universidad, yo soy Byron, Byron, un ecuatoriano en Japón, y nos vemos la próxima. Chau.